¿Qué habría pasado si gobernaran PP, Ciudadanos y Vox? Bueno, veamos. ¿Qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid, de Ayuso y Aguado? Menús de telepizza para los estudiantes mientras se despide a los cocineros en paro. IFEMA privatizado. Lavandería privatizada y coste multiplicado por 30. Limpieza privatizada y coste multiplicado por 9. Rescates a toreros y cierres de urgencias. Un millón de euros para poner un cura por cada 100 camas cuando despiden a enfermeras. Solo en Madrid les faltan 11.000 enfermeros para llegar a la media europea. Han inaugurado terrazas con Villacís. Han repartido bocadillos de calamares con Ayuso y Almeida. Y ahora se inventan un nuevo hospital sin contratación de nuevos médicos. Ojo, de las 180 diligencias civiles y las 227 investigaciones que ahora mismo están abiertas en España por la Fiscalía General del Estado, 145 pertenecen a Madrid.